... ...de esa gran mujer libre y folclorista de abrigada, Normandía Marlonalda. La profesora Yolanda Veras, venga para aquí por favor. La profesora Yolanda Veras y yo, la servidora, Sirmana Cabrera, estamos a cargo de... ...por aquí profesora Yolanda, estamos a cargo del Centro Cultural Valencia Espeja, continuar el folclor para la juventud, para que no pase desapercibido el folclor dominicano, la marulina. Primer baile que vamos a hacer es la marulina y después cenaremos como un médico, con muchísimo cariño de parte de esa gran mujer, Normandía Marlonalda. La profesora Yolanda Veras La profesora Yolanda Veras ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.